Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos perecéis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en una viña, en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué? ¿Va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estircol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Hermanos queridos, hoy es Shabbat, hoy es Sábado. Y vamos hacia el domingo, hacia nuestro día de descanso. Y el Señor nos da una palabra estupenda. Estupenda porque... A ver, ¿qué has hecho esta semana? Puedes ver, puedes hacer como un examen de conciencia. ¿No? De todos los días y de esta semana. ¿Para quién has dado fruto tú? ¿Qué frutos has dado? Bueno, la higuera da frutos maravillosos, buenísimos, dulcísimos. Dime tú si hay un fruto más bueno que el higo. Más dulce, más... Maravilloso, ¿verdad? Bueno, ¿a quién está dando tu fruto? ¿Tus frutos son dulces como lo de un higo o no? ¿O tus frutos son terribles? Amargos. O puede ser que no tengas frutos. Puede ser muy bien que tú ni sepas que es un fruto. Podemos preguntárselo a tu marido, a tu mujer, ¿no? Quizás es más fácil. Porque así no nos engañamos, ¿verdad? Yo voy a pedir al compañero que está en mi... El régula, ¿eh? El chico que vive conmigo. El seminarista, pobrecito. Que le ha tocado de loto, de suerte, vivir conmigo. Le preguntamos a él. Mis frutos, cuánto dulces, ¿no? ¿Habéis presente? ¿Tenéis presente estos higos que tiene allí como una lágrima? ¿Eh? Madre mía, qué bueno. Lo digo porque en Japón no hay. ¿Eh? Propiamente no se sabe. Lástimamente no tengo estos frutos aquí en Japón. No se puede comer. Bueno. No, ¿verdad? No. Pienso que a veces, quizás, obviamente, sin darnos cuenta, puede ser que algo haya surgido. Pero normalmente tienes ahí un juicio que no se va, ¿eh? No. Nada. Está allí y sigue. O peor, ¿no? Tienes ahí un prejuicio, un pensamiento malo que está allí como un gusano que, ¿verdad? Y no puedes dar frutos. Conviértete. Convertímonos, hermanos. Convertímonos. Damos un vuelco a nuestra vida. Ya podemos. Hoy es el día de nuestra conversión. No mañana. Hoy, en este momento. Convertímonos. Es decir, creemos al amor infinito que tiene Dios para todos nosotros. Esta es la conversión. Siempre tenemos ahí una, como un, no sé, como... Si te dicen conviértete, ya te pones, ¿no? En la defensiva. A no ser que estamos propiamente con el culo en el suelo por... ¿No? Cosí para los pecados. Pero si... Si no te encuentras así... ¿Verdad? Te viene allí como decir, ¿pero por qué? Es un orgullo muy fuerte. Por eso, el Señor dice... Mira lo que está ocurriendo en el mundo. Mira. Un terremoto. Un terremoto. Una enfermedad. Un cáncer. O algo... O más bien... Una muerte de repente. ¿Tú piensas de ser mejor? Es una pregunta retórica. Es decir, es una pregunta que contiene... A su interior... En su interior, la respuesta. Sí. Sí. Por eso no nos convertimos, hermanos queridos. Porque pensamos de ser mejores. Ese es el punto. Tú y yo pensamos de ser mejor de los demás. Por eso, algo de trágico no nos ocurre. Y cuando ocurre algo, así de repente, no estamos preparados. No estamos convertidos. Entonces, una torre que nos cae encima, que puede ocurrir, no es un castigo hacia aquellos. O a mí, menos mal. Esta vez me ha ido bien. No. Se muere de una forma o de otra. Yo me puedo morir dentro de cinco segundos. Estoy preparado. Porque si estuviera preparado, es decir, si estuviera en conversión, me estoy esperando el encuentro con el Señor cada paso que doy en la tierra. Estamos allí muy confundidos. Muy equivocados. Todos, eh. Todos. Lo digo sinceramente. Aquí hay que rascar bien el fondo de nuestro corazón. Porque si no, no lo creemos todo eso. Pero sería bueno creernos, ¿eh? Creerlo de verdad. ¿Por qué? Porque sí. Porque así es, hermanos queridos. La muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. La muerte es el encuentro con el Esposo. Puede ocurrir de un momento a otro. Me daba, no sé, me llamaba muchísimo la atención. La, no sé, porque estaba pensando el otro día, el otro día estaba pensando en la Virgen María, en que cuando perdió a su hijo, ¿no? Y hablaba con un padre, pero también, ¿no? Todos podemos, todos los que sois padres, madres, podéis pensar eso, ¿no? Si te ha, si te ha, si os ha ocurrido algunas veces de perder a un hijo, perder a un hijo, de no verlo, ¿no? Aquellos diez minutos, aquella hora, aquella media hora, aquellas dos horas. Niño pequeño, ¿no? Te parece de morir, ¿verdad? Parece de morir. Miren, que estás allí, es algo impresionante. ¿Y con qué espíritu tú estás buscando a tu hijo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué...? Allí está el punto, hermanos queridos. Nuestra vida es así. He perdido el amado de mi corazón, pero ahora lo he encontrado y no lo dejo jamás. La esposa que busca al esposo, con la misma ansia, con el mismo corazón, herido, de una madre que ha perdido a su hijo, de María. Así es, escrutar la palabra con este espíritu, escrutar, rezar, buscar a la voluntad de Dios, buscar a Dios en cada acontecimiento, con ese mismo espíritu, sabiendo que tú lo puedes encontrar en cualquier momento y te unes con Él. Eso, Santa Teresita le decía, cuando se ha dado cuenta que, porque escupió sangre y se dio cuenta, se dio cuenta que se iba a morir, para ella era ya el día de fiesta. Ya era el día de que el esposo le había dado un beso y le había dicho, ya estás lista, dentro de poco vendrás conmigo, a los 23 años, luego murió a los 24. Eso quiere decir vivir en conversión, vivir con el deseo constante de unirte a tu marido, de unirte a tu esposo, de unirte al único que te puede llenar la vida, que te puede llenar lo que tú necesitas de verdad. Eso se da en la muerte, claro, y eso se da cada día en las otras muertes, en los otros hechos que nos humilian, que nos quitan la vida humana, la vida que se va a corrompir, para darnos otra vida. Tu marido que se porta mal, tu hijo que tiene este problema, que, no sé, cualquier cosa que nos dé a la muerte, es el encuentro con el esposo, hermano. Es el encuentro con el esposo. No es fácil, claro, no son palabras así, sentimentales. Aquí ya estamos mordiendo y comiendo el alimento de los hijos, de los adultos, los hijos de Dios, de quien... Estamos en camino por eso. Entonces se entiende por qué Jesús, para explicar lo que está diciendo sobre la conversión, pone el camino neocatecumenal como una explicación. No hay otra forma para vivir que... Es fuerte, sí, es muy fuerte lo que estoy para decir, hermanos, queridos. Pero es así, y es una alegría inmensa. No hay otra forma para vivir que la que el Señor nos ha llamado a vivir, en el camino neocatecumenal, la iniciación cristiana. De aquello estaba hablando el Señor, claro, estaba también profetizando lo que iba a ocurrir después de dos mil años en la iglesia. Caminar en conversión, bajando a la verdad, a las aguas del bautismo, es la única forma de vivir, auténticamente. En conversión. Porque hay aguas del bautismo todos los días, que nos esperan todos los días. Hay aguas que esperaban a los paganos. Y hay el agua del bautismo que nos espera el día de nuestra muerte. Hace unos días decía el Señor, estoy allí con ansia hasta que el bautismo que tengo que recibir no llegue. ¿Cuál era? La muerte en la cruz. A ver es que todo se tiene, que todo está junto. Conversión es morir. Vosotros habéis muerto. Vosotros estáis muertos. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto. Por eso tenéis que dar muerte a lo de vosotros, a lo que de vosotros pertenece todavía a la tierra, dice San Pablo. Y esto lo habla a los que habían recibido el bautismo. A los que tienen que combatir. Porque la conversión también es una lucha. Es creer al amor infinito de Dios y defenderlo con las uñas, con los dientes. Así es, como uno defiende su novia, ¿no? Que no se vaya con otro chico, para decir así, ¿no? Es una lucha. Una lucha seria, una lucha fuerte. Pero es una lucha que tiene todos los días el premio más fantástico que pueda haber. Cristo nuestro Señor. Vivo en nosotros. Vivo, vivo en nosotros. Por eso necesitamos, hermanos, necesitamos algo que nos da asco. Necesitamos estircol. Aquilos. Aquilos. Bof. Bof. Estircol hoy. Estircol mañana. Para ti. Nosotros nos podemos agarrar con todas nuestras fuerzas al viñador. Sí, hermanos, nos podemos agarrar con toda nuestra fuerza porque el viñador, que es Cristo, intercede por nosotros hacia el Padre. ¿Y cómo intercede? A través de los catequistas. A través de los presbítulos. A través de lo que nos lleva todos los días, ¿no? Hacia el agua del bautismo. Él implora para nosotros. No, 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 no. Es verdad, no tiene ningún fruto. Es verdad. Lo acepta, ¿no? Lo aceptas, Antonello. Sí que lo acepto. Claro. Bueno, conviértete. Es decir, deja que te eche mierda. Humiliaciones, sufrimientos, problemas, angustias. Todo esto es lo que nosotros todos necesitamos. Eso, hermanos. No nos gusta para nada que tú... Porque... Es morir. Es morir. Que huele mal. Que apesta. Apesta el carácter de tu mujer. Apesta el carácter de tu marido. Apesta, apesta esta forma de decir que ya no la soportas. Ya no soportas nada de lo de ella o de él. Tu hijo te está echando mierda todos los días. Su forma de actuar. Está echando mierda. ¿Verdad? Este hermano. Que no sé. No hay nadie que lo entienda. No hay quien lo entienda. Se porta siempre en una forma rarísima. Viene cuando le da la gana. No viene. No prepara. Cuando hace... Resonancias son homilías. Si viene... Si aparece una convivencia. Allí echa mierda todos. A los responsables. Al canto. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Esto. ¿Es cierto o no? ¿Es nuestra vida o no? Todo esto necesitamos. Para convertirnos. Pero la conversión es... Cavar. Es decir, quitar del medio todo lo que nos impide convertirnos. Los ídolos. Por eso, enfermedades, problemas. Y luego todo. El honor, la mierda, todo. El estircol que necesitamos. Todo el estircol que necesitamos. Lo necesitas. Si tú aceptas hoy que necesitas el estircol, te vas a convertir. Y si te vas a convertir, hermano mío, entonces darás frutos buenísimos. Dulces para el mundo. Que es lo que... Por lo cual tú has nacido. Tu vida, mi vida. Es la única forma. Para ser felices es dar frutos buenos y dulces como los higos. Tú. Tu familia. Nuestra comunidad. Todo lo que nosotros vivimos en la comunidad. En el camino. Es el estircol. En los pastores, los catequistas, los hechos. Que cavan, claro. Todo está. Cristo que nos lleva a las aguas de la vida. Desde donde podemos dar fruto. El fruto que Dios ha pensado. Él mismo en nosotros. Porque ese es el fruto más bueno. Cristo vivo en nosotros. Sus palabras en nosotros. Sus miradas en nosotros. Su actitud es en nosotros. La dulzura de su amor en nosotros hacia todos. Yo estaba pensando, ¿no? Si tú ves un campo que está ahí, que huele mal, que apesta. Aquí en Japón ocurre, ¿no? Porque apesta, sí. Viene el estircol. Después de unos meses te vas a comer higos, una uva, lo que sea, ¿no? Buenísimo. Pero antes apesta. Antes es horroroso. Del estircol nacen las cosas mejores. Ánimo. Ánimo.